Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de informativo mundial. Una ola de calor con temperaturas récord se dirige a Francia y Reino Unido. Una ola de calor que golpea desde hace días al sur de Europa por la entrada de una masa de aire cálido del Sahara se dirige ya a Francia y Reino Unido donde lunes podrían registrarse temperaturas récord mientras sigue castigando a España y Portugal con temperaturas superiores a los 40 grados y numerosos incendios forestales. El gobierno británico ha reforzado los servicios de ambulancia para este lunes y martes como parte de las medidas ante la ola de calor que asolará el país que espera superar los 40 grados. La oficina meteorológica del país ha extendido la alerta AMBAR por temperaturas extremas en todo Inglaterra, Gales y sur de Escocia y prevé elevarla a alerta roja este lunes por primera vez en la zona de Londres, Manchester y York con la posibilidad de alcanzar los 40 grados. Esto supondría abatir el récord de la temperatura más alta registrada en Reino Unido por encima de los actuales 38.7 grados que se alcanzaron en Cambridge 2019. Las temperaturas máximas en Francia vivirá este lunes el épico de la ola de calor que desde hace días afecta sobre todo el sur del país con temperaturas de 40 grados en algunos de los 15 departamentos en vigilancia roja y récord de máximas en puntos de la fachada atlántica. Esos 15 departamentos puestos en alerta roja por Meteo France están todos en la fachada atlántica e incluyen los de la región de Bretaña conocida por estar sometida habitualmente a un régimen oceánico que le garantiza mucha humedad y temperaturas suaves pero éste podría vivir máximas enéditas de 40 grados en el puerto de Brex y de 41 en la capital Reigny. La ciudad de París que se ha visto hasta ahora protegida de este calor extremo también se verá afectada por una máxima prevista de 39 grados y temperaturas de ese orden se repetirán en el oeste y en el interior de Francia. Hasta aquí este informe. No olviden suscribirse, darle like y compartan la información.